¿Le quieres echar azúcar a tu café? ¡No! Un buen café no se debe tomar con azúcar, jamás. ¿Y leche? Peor aún, eso mata el sabor. Yo me lo tomo sin nada, como una ruta. ¿Y crema? No, es un postre. El café es de Colombia o de Etiopía. Es del Starbucks. El que dice que el Starbucks es un buen café no sabe de café. Es excelente, a mí me encanta presumirlo en la oficina. ¡Ah, está sobrevalorado! Este café es en gran nueva. No, es en polvo. ¡Eso no es café! ¿Cuál es el problema? Si es rico, yo no siento la diferencia. ¡Eso es comerse el café, no tomarse un café! ¡Te lo estoy haciendo gratis! ¿Por qué despreces mi café? Cuando uno conoce el buen café, no se rebajan. No puedo aceptar tu café y no puedo aceptar tu amistad. ¡Adiós!